Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre la fuerza de voluntad. De acuerdo con la Real Academia Española, voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Se utiliza también para referirse a esfuerzo y determinación para realizar las cosas y elegir qué hacer de forma consciente. Por ello, cuando se habla de fuerza de voluntad, se hace referencia a la capacidad de sobreponerse a algún deseo que pueda ser nocivo para uno mismo. De igual manera, se asocia al autocontrol que tenemos sobre los temas que nos llegan a sobrepasar. Lo cierto es que hay personas que tienen mayor fuerza de voluntad y control sobre sus emociones. No quiere decir que reprimirse sea positivo, es más bien aprender a manejar tus límites a fin de cumplir tus metas y mejorar como persona. Lograr tus objetivos, tener definidas las acciones basadas en tus propias decisiones. En ocasiones, tu voluntad obedece más intereses, emociones y sentimientos que razonamientos lógicos. Por ello, te comparto 10 puntos básicos para trabajar en ella. Conócete a ti mismo y tus limitaciones. Exponte lo menos posible a tus debilidades. Busca actividades que te distraigan. Alcansa un objetivo a la vez. Ten claro los resultados que tendrás. Planteate metas posibles de realizar. Actúa de manera consciente. Lleva un registro de tus actividades. Date pequeñas recompensas. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! W